Se llevó a cabo el tercer encuentro camisetero México para coleccionistas de la región de Monterrey y la cita fue en las instalaciones del Green Team, ubicado en Modesto Río del Oriente, 1207, en el centro de la ciudad de Monterrey. Los aficionados futboleros que asistieron al evento lograron apreciar jerseys de equipos de todas partes del mundo que se encontraban en venta, en compra o en intercambio. En dicha exhibición logramos ver camisas de equipos que ya no se encuentran en la Primera División Mexicana como los tecos de la Universidad de Guadalajara o verdaderas joyas como esta del ya desaparecido ídolo de la pandilla, Antonio de Nigris, además de indumentarias del Rey de Tepito, el gran Cuauhtémoc Blanco Bravo o jerseys que son buscadas por coleccionistas para que formen parte de su galería privada. Además de prendas futboleras en los stands de los expositores, logramos observar artículos como boletos antiguos, banderines de partidos y un sinfín de objetos de los amantes del balón. Y desde Argentina hizo el viaje para este evento y para la familia camisetera Jonathan Calcaño. Yo represento el Encuentro Camisetero, que es un grupo de coleccionistas de Argentina que nosotros llamamos por el número 11 de encuentros. O sea, en noviembre, el 25 de noviembre vamos a hacer el encuentro número 11. Pero están todos invitados, el que quiera ir a participar. En el último evento yo puse un stand, si quieren síganme en YouTube, tengo videos, o en Facebook o en Instagram, ahí me van a ver. Hice todo un stand solamente de México, con camisetas que yo me traje para Argentina. Nos comenta a qué se dedica y cuál es su hobby. También nos platica de su próximo destino en tierras mexicanas y de la hospitalidad de los regios. Lo que me gustó es la gente súper amable y nada, el calor humano que hay es muy, pero muy bueno. Muy servicial es todo. Vine para Monterrey y la segunda parada la tengo en Michoacán, Morelias. Y para cerrar el año, él ya cuenta con su nuevo destino. En diciembre tenemos, sí, estamos invitados a una expo en Chile, perdón, en diciembre. Pero, ¿cuáles son las camisas que tienen más demanda entre los fanáticos del balón? Y de Argentina, por lo general, siempre piden Boca River, pero nosotros nos especializamos en el ascenso. Como mi club es Almagro y está en el ascenso, la mayoría de las camisetas que vas a ver acá son del ascenso. Y para la Copa del Mundo del 2026, el porteño ya tiene sus planes listos. Ya está planeado, el próximo Mundial es acá en México, ya a ese voy a venir seguro. Y voy a ver si me voy para Canadá o Estados Unidos, sí, seguro. Cada aficionado que asistió a esta exhibición futbolera se fue contento con sus prendas obtenidas. Y ya esperan con ansias la cuarta edición del evento camisetero más grande de Monterrey, Nuevo León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!